Aguanta Habría que checarlo Es que yo siento que se le atoró la bola de pelo Sí, es que tenemos un gatito Pero anda haciendo como que Entre que estornude y entre que quiere sacar algo Pero no saca nada Y le acariciamos la pancita, la garganta Y ya se mejora Voy a pasar este Sí, yo también siento que es eso Como está muy chiquito No ha aprendido a sacar su bola de pelo Voy a pasar eso Como es media hora Pues por eso mejor lo corté No, pero poco más y acabo El directo sin Sin que me maten Nada, es que pues me tuve que aventar Salud Moco de araña No, no, no No, no, no No, no, no Acá está 25.57 Lo Sí, vamos Listo Ya se lanzó Aló Cierto, ya no chequé que vieron Sí, me la Ya está Ok, pero ¿qué es esto? Lo vas a dar por la noche Pues un rato, no sé Depende también porque Pues también queremos ver una peli Este, un ratito A la que Pues en el momento que tú me digas Para ver la película Pues ya Dice Lineth Que Que me Jugando Ya no Ya no He tornurado Ni hecho Ni hecho así, ¿verdad? Listo para Gambito Supremo Y muchos dioses de la colmena Ahí afuera Te los voy a dar de comer Uno por uno Teletransporte encendido No, sí Y aparte como ahorita Ahorita como también está viendo Ocupa también Y anda checando al gatito Es que como también Nuestra serie que estábamos viendo La que te dije ese día Sí 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 Te voy a hacer como que Como que Pero ya más A la base Y sí Y yo comentando Al Gambito Con un arma Ni siquiera la he usado Ni sé ni Recargar rápido Con el salto del cazador Pero Pero Un Necesito un Guajar Camino al barranco Nada más No Más Ya no sé Nos nerfearon Al filo acrobático El pobre Ya no se puede Ya no puede durar Tanto tiempo invisible A menos que uses Su chaleco Que también me acaba de caer Ahí Que también me acaba de caer Ahí Que putería Dije Debe amigo No mames Si me va Por lo menos Bien Más me Me alegras 15 segundos Y los otros Ya me jodes Montas ahí atrás Voy a Llamar a un ogro Eres como Un pequeño Oryx Pues sí De hecho No y luego Este también Los equipos Dan la vuelta Muy culero Otras cosas En qué momento Cresce El Blanco Para invadir Ayúdame Ayúdame Uy güey Cuidado Me está Ayúdame Lo que adoro Deposite en el banco Para invocar a ese Fui cordial Siete Ya lo vi Puta No tiene nada De precisión Esta mierda Ya me di cuenta De Ale Que No tiene precisión A lo largo Hola Hola Ay Pues ya me he desinspirado Me mataron Jaja A los tres Y dejé herido Que espero El caballero lo mate No Me encanta Como regreso Así con Alguien que meta Ya esas motas ¿No? Ya Para que Llamense al primordial Si lo matas Vas a ganar Está brujo El asunto ¿Dónde está? Ya la vi Ok 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 El invasor Ah Que bueno Que puedo recargar rápido Sigue Alguien Mató Sí Pero lo mató El primordial Ok Necesito ir a invadir Yo Yo siempre he peleado Con esto Que Como hacemos Para invadir Más rápido Cuando ya tienes Todas las motas Siempre he tenido Esa Acá está Ya cayó Puta Que Que rotas Están Güey Oh Sí Sí Veo Al premordial Güey Ah Flecha 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 Cuidado Escuché un flechazo Pero Caballero Poseído Vale 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 Matalo 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 Tranquilo que estoy Reanimando uno Ya lo reanimé ¡Míralos a los ojos! Ah, por tal activo. Si. Ehm. Alguien... Ya lo agarró... Doctor Apex. Espero que... Hablando de eso, hay un invasor en nuestro lado. ¡No lo vean! ¡Ya lo vean! ¡Que bien! Oh, pesada. Ahí, wey. Ahora sí que está brujo el asunto. Eh... No es que están débiles. Eh... Él es elemento fuego, wey. Le estás dando con todo. Eh... Ah, que... Los pisos de primordial, el vagabundo tiene hambre. Jeje. Ah... Super. No sé quién se lo jodió, pero... Oye, a eso te llamo. Déjese ir. Portal activo. Ve y míralos a los ojos. Y se abrió el portal. Jajajaja. Ese compa... Ya está muerto, solo que no le han avisado, wey. ¿Cómo? ¿Y gato? Enabonos chiquitos para pagar poquito, o qué? Vagab... El... 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 Pues acá dice que el vaso licencia. Guardián 2. Tranquilo. No, todavía otra partida. Otra partida. Otra partida. Falta de error. Pues bueno. Ah, no, verdad. Ceder hermano. Esco de invaso. A ver. Tengo el mando. O el mando, no. Ay... Ok. ¿Ya te pareció? Ja. Ok, ahorita lo voy a... Dicho no tiene ningún problema... Fajar. Esa es mi secreto A mi ya no me monetizan Necesito todavía Necesito 900 suscriptores Para que ya me acusan De la monetización Si exacto No y aparte es porque A él Esa parte del video Lo acusaron por racismo Creo que era una palabra racista Entre comillas Aunque él aseguró Que no era racista la palabra Pero ya sabes Como anda YouTube últimamente Un poquito sensible O sea ¿Dónde se metió? ¿Dónde es mi video? Ok No Se actualizó YouTube ¿Verdad? Se actualizó YouTube Sí ya noté Porque La herramienta ya me la modificó Y así como que puta madre ¿Y? ¿Qué te parece? No está mal, ¿eh? Gambito es mi orgullo Pero Supremo es algo completamente único Si lo hice bien Y creo que así es Todos ustedes lunáticos Van a hacer fila Hasta que se apague el sol ¿Para qué es todo esto? Ja, ja, ja Sube a la errante Para un recorrido Detrás de escenas No, es que... Oh, ya vi, ya vi, ya vi ¿Dónde está? Es que no eran tarjetas Eran pantalla Ya decía yo Ah, caray No, es que... Ando peleando con la pantalla de YouTube Ya, ya estoy Lo más reciente Es con la pantalla final Lo que aparece al final, güey Como ya... Ya aprendí a usar esa chingadera herramienta Así que... Lo ocupo Para poner otros videos míos Y poner los videos Que le guste a la audiencia Y alguna cosa que haya hecho Y obviamente Les suscribís al canal Ta Ok, la Vamos a... Y listo Ya está Ah, ya ya viste El... Este... Lo que puse En la... En la descripción del video Cuídate allá afuera 626 No me sirve Ahí... Ahí ¿Ya viste el... La descripción? No, de qué Gracias a ti Lo que sucede aquí, ok A ver Mota sintetizada Usa tu nuevo sintetizador Para crear una mota A partir Necesitas encontrar El Gambito Supremo Qué peor con eso Inserta Mota sintetizada Dice Solo puedes usarse Cerca de la decisión En el cargamento Vamos a ver Paso de aventura Dice Ah, eso es para la decisión Güey No vayas a soltar La sopa de esto Con la vanguardia Entonces Vamos a la decisión O vamos a Gambito Supremo Ok No Primero Primero vamos a juntar un poco Además de que todavía tengo que Terminar el Gambito Supremo Me faltan creo Que no recuerdas que Ahorita está Ajá Que todo se haga Que todo se haga Bien llevado Ah Ah, caray Completa un contrato Voy por mi contrato Ok Ah, su máquina Qué pedo con ese flash ¿Qué pedo? The deck gen Caminante Caminante Ahora ya hay muchos Con Con frases Bienvenido de nuevo No hay nada Buen día Pasa por favor Pues Me vine a pasear por acá Para agarrar un poco De contratos Porque creo que Hay Eventos públicos Sectores Bajas con super Patrullas Ah, pues ya está Ya vamos Sí, vamos a Gambito Que dice Completo Dice Gambito Semanal Completa partidas De Gambito Supremo Cuatro Es un solo round Por lo visto Por lo visto Es un solo round El Gambito Supremo Yo pensé Que iba a ser De 3 rounds Como el Gambito Normal Bueno Bueno Después Después de todo Supremo Vamos Vamos a eso Si Sport Ah, no Y al rato Gambito Supremo Y Sport Especificación Mayor de nivel No te sabría decir Que Porque la neta Pues Yo los que tengo Los modificadores De arma Que tengo Los he sacado Bueno Los he tenido Por una casualidad Y suerte Yo tengo Especificación Menor Empuñadura De Icaro Especificación Mayor Especificación De Jefe Y Empuñadura A pulso ¿A pulso? La presión Velocidad No Igual 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 Hice De haber Aquí Solo Que Cada Caduca En un minuto Pinche Contrato Mamón Herraduras Y granadas De mano Bajas Con granadas 27 35 Quedo Un minuto El tiempo Se acaba Esponja Joder Así es cierto Que dije Que hoy Iba A hacer Eso ¿No? Este Salchicha Frita Luego Con tomatito Y pollito Escuchó comida Y luego Levantó Enfermo Enfermo Pero Cuidado 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 Trampos Cuidado No puedo subirme, ah, mira esa fechoria, ah huevo, soy arriba de ti, ay rayos, me estabas viendo el coyote, tranquilo, el chaleco, a la verde, quien empezó intenso de este lado, donde yo ando, hizo un baño de motas, motas, hasta eso, aunque parezca que la drogadicción es motas, sí, lo sé, ese vagabundo es todo un loquillo, y le dicen el Brian, ahí está la de los nueve wey, que no ves que en el trailer así lo dicen, parece que vamos a elegir bando una mamá así, voy, yo el hijo, voy, no llego, no llego, no llegué, yo tengo 12, Ah, sí, es cierto, es lo que había dicho también, este, que sí, nada más mete, mete motas, mete motas, no, casi no te la piensas, porque luego, ahorita van a llegar muchos, pues, ahí voy a mandar, hablando de chingar al prójimo, otro poseído, de medio pelo, Me encanta más cuando te dice, eres como un pequeño Oryx, Ah, caray, no, si te digo que este, no, me da gracia cuando dice, no, que si acabas de invocar a un ogro poseído, eres como un pequeño Oryx, Ah, no es verdad, pero, así como que, ah, no mames, algo sabe, algo más de Oryx sabe él, que no dice, a los poseídos, y hablando de no cuadrar, voy con pistolero, y torreta, que procede, 1, me caí, 2, 2, ay, eh, poseído, le puedes dar en su madre, dale poseído, dale, dale candela, ay, bueno, lo mataron, no es que mi camarada del poseído no lo quiso matar, le dio chance, ah, portal activo, a la madre, estas, estas viendo lo que yo estoy viendo, checa la barra we, no manches, pues ya lo llenamos, pues no manches, groseros ustedes we, y ahorita, cual bruja, ya se murió, Tampoco no se pasen, no, si ya se murió we, va por la de la izquierda, viene un invasor, y, y así de a que viene, ah, no se, creo que a preguntar mi número de teléfono we, ah, mira, si, si pregunto el número de teléfono de un invasor, digo, de un, de un, de un guardián, lo acaba de matar, ay, como será marica, ese pinche, ah, oh, que gallo, no esta, oíste we, Rostiza es el premodrial we, oíste we, Rostiza es el premodrial we, uuuh, que bonito, que bonito es disparar indefinidamente, ay, si, ves y dices que no, no tienes cosas rotas we, ese escudo esta bueno, cada siglo, ponle, el modo ejemplar we, el modo ejemplar, ah, no es para la super, cargar las habilidades de clase mas rápido, que invasor cayó, tu aliado es un héroe, que invasor cayó, tu aliado es un héroe, que invasor cayó, tu aliado es un héroe, ahhh, uuh, le baja bastante esa torretita we, Cuatro balas Creo que ya sé qué voy a hacer ahorita Voy a checar a ver Qué mod tiene Si no tiene creo que tengo uno de culata Para ponerle porque Literalmente culetea bien feo esta cosa Para disparar a larga distancia Está bueno y todo Pero Ha ido Es que dijo estuvo muy rico y todo Pero un guardián caído Pues ya van a la mitad Están recuperando terreno Y no precisamente Del abuelo O del tío como era Caray Ya lo vi Está enfrente Está custodiando Al poseído El invasor cayó Problema solucionado Ok Pues lynchen Al poseído Está protegido Ya está Malaya se va a ir curándolos Está protegiendo Ahora si vas a morir Oye te puedes morir Digo no Te queda un cuarto de barra Arriba De plano conmigo El cuerpo Cuerpo lo quiero matar Bueno Mames Me mame Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Con cabeza Tiene cabeza de martillo Así que cuidado Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Me quiso pegar No sé con qué me pegó Pero Ah wow Por el gonzoc Ah no Que chingado Tiene esta cosa De Neta que le quiero poner Un pinche perk Porque no mames Deja de protegerlo Pinche poseído Ah wow Me siento un cupido Con este arco Pues no es bruja Hay un caballero Con escudo Lo bueno es que El arco le quita el escudo El vagabundo El vagabundo tiene hambre Los tíselo Ya está frío Ya Bien Coleccionable Síntesis de color blanco Pues me la pasé Recogiendo motas Como loco Me gusta ¿Dónde no? Siempre rescato El vagabundo De los problemas Ah mira esa rocha De dos Oh la verde Subió bien rápido Es hora de recibir Tu paga Uh Ah sí Va a ver que Que me dieron Esperamos Y eso Ah sí Es que está Sí es que Es que Como tienes El Game Pass Este Te recomendaron El Batman Y el Alien Installation Que ya están Para Game Pass Adquiérelo Por solo 139 pesos O En la promoción De 3 meses A mitad de precio Mira ese spam A Xbox Microsoft Y gratis ¿No? Pues No Realmente En el siguiente Es que me van a dar Porque Es la cuarta Partida de Gambito Delirion 21% Obtene el trofeo Completa el triunfo De Gambito Estafa infame What the fuck Is that Ah caray Y en El proceso De eso Obtengo una vida Joder Qué es esto Guanteletes Potencia 640 Armadura De pierna 640 Ah Es un armamento 640 Ah caray Dice Bloqueadores Enviados Ah Le voy a enviar Un bloqueador Enemigos Derrotados Derrota Enemigos En cualquier asalto Otorga Equipamento 640 Al completarse Partida Asalto Completado Partida Completada De crisol Con 10 Guardianes Derrotados Eventos Públicos Contratos Completados Eventos Públicos Y contratos De Destino Por el sistema ¿Cuáles son esos? Ah Donde esté Donde esté Hay que pedir Contratos Deposita más motas De oscuridad En Gambito Supremo Objetivos neutralizados 0 de 2 Neutraliza blancos Prioritarios Y en Gambito Supremo Y a lo demás Es en Gambito Normal Infame a 50 Partida Completada De Gambito Enemigos Derrotados En Gambito El efecto Dura 30 Minutos Dice Usar esto Para aumentar La bonificación De un cel de armadura O insertarlo En un cinticillador Para crear Una mota De defensor Obtenida En Gambito Supremo Objeto clave Para la decisión Si tienes éxito Te recompensas De una pieza De armadura De la invasión Ilícita Solo puede usarse Cerca de la decisión En el cargamento Está dormido Oye no manches Que pedo con esto Sube el volumen Oye El vagabundo Si rockea Está controleando Pollo para cenar ¿Qué es esto Puggy? Si we Ganar Ganar Pollo para cenar Y todavía Con un refresco No manches Kentucky Fried Chicken ¿O qué? Es que estoy viendo Lo que tiene El engrama Traigan una espada Listo para Luzar Los espectros Pueden saciar El apetito Pero si tienes A la colmena ¿Por qué pasará? Está chido Tu casco Nerfeado Pero si mira Ese bullying Rayo Se me acabó Las balas Ah mira Lo puedo recargar Al esquivar Verga Se aproximan Enemigos Al almacén Tranquilo Joven Todavía no Bloqueador pequeño Bloqueador Bloqueador No pero si No pero si Jerusalén Que pedo Contigo O lo perro ¿Qué hace este Wey aquí? Hay una Hay una cosa Grande y enorme Con cuernos Que me Joder Caballero Engañado Ahí cayó Ahí cayó ¿Dónde está ese bastardo Sin gloria? Ya casi lo vi Se fue Me tuvo Meio Sigo diciendo Que este Pinche Arco Como me ha servido Lo quiero Y lo odio En igualadas partes Wey Cúbrete las espaldas Se aproxima un invasor Ajá El invasor cayó Problema solucionado Es que El arco Es de nosotros Wey Los cazadores Era Era obvio Que tenían que darnos Algo Pero bueno Pueden usarlo Ustedes también Para que vean Que somos buenos Mamado El perk Ajá Ah caray Y mera última palabra Puta Que perdón No Yo preferiría Mejor un Uy Wey Es como se llama Seminidad No Este Es que Me apareció en la cara Uno de esos Kamikazes Wey Está sangrando motas Hermano Mata a los bloqueadores Se aproximan Enemigos A la caverna El invasor Está aquí Prepárate Si de hecho Si lo matan Ganarán Portal está listo Prepárate Guardián caído El invasor cayó Tu aliado Es un enemigo Si de hecho Como Como odio Esa arma Wey Puta Yotun Wey Esto que Aso Oh me da coraje Wey Yo en todo Wey Donde he estado No Bueno Ahí va un bloqueador Ay Como que me morí Que raro No le han bajado Gran cosa Al Primordial De hecho También podemos Enviar Podemos ir Nosotros Wey A quitar Las motas O no Chiste Es que Es que Es que su primordial Es médico Entonces llega Una visita rápida Visita del doctor A chingar No Ay rayos Iba a entrar Me gano Pero lo están Retrasando Bastante Bien No se Pero siento Que La La bilis Del equipo Oponente Ha de estar Al full Wey Un invasor Volvió Sin bajas En ambos lados Muy bien Blanco Prioritario Eliminado Uy 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 Si las depositas Invocarás A un primordial Eso es lo que debes hacer Si quieres Pientas Se aproximan enemigos Al almacén Voy Voy No voy Pues ahí les va un pequeñín Ya invoqué Y yo estoy en la cara De la bruja Está Está brujo Este pedo Vape Ven aquí Te voy a quitar tu escudo A huevo Se murió Ok Voy para allá Deseame suerte No ¿Cómo crees? Aparte Llevo Mi super torreta Es lo bueno Es que me puedo cubrir Con los pinches poseídos Ah rayos Que bombada Me dispara Me pongo Adentro del escudo Del poseído Estoy en money Eso está objetísimo El invasor El invasor cayó Problema solucionado Mal activo Aliado en camino Hacia el otro lado Ya está Ya está Ya lo maté Ya está Ya lo maté Ya está Ya lo maté Ahí está Ok 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 ¿Me escuchas? Encuéntralos antes de que te encuentren a ti Es que se me había desconectado el mando y me como que se puso pendejo un ratito el control Bueno Hola Así que aquí está escondidas Hijo Hijo de De La suerte Así que aquí está escondidas Pero Que chistoso es esto Me acuerdo que dijiste que el Gambito Supremo era rápido We We Llevamos como 20 minutos aquí No como unos 10-15 minutos acá No entiendo tu concepto de rápido A la vera No sé que fue con que le pegó Pero Eso le dolió Lo agarraron en el aire El pobre invasor ¿Por qué? Ah mira Que ojetes Permiso Permiso Me mata Ah la madre Portal listo Portal listo voy Bueno tal vez no vaya porque Tal vez no haya nada que defender Aguas Vamos Mátalos No lo sé Mató a uno Mató a uno con Franco Bueno tal vez Lleva a Franco Entonces Ha de ser medio puñal jugando Sale putito y a lo lejos No hay pedo No hay pedo Lo alentó Es lo que cuenta Ah ya terminó Su rival destrozó a su primordial Preparo un poco de luz Sobrecargada Lázela de comer Ah mira Me dieron unas patas excepcionales No No we son Son de la viejas Son de zapateadoras we pero me las dieron en 6.46 wey, pero no, mi duvalin no lo cambio por nada wey ah caray no me pide nada para más que lumen y espiral de ether para poderlo levear ah pues vente para acá pensé que me iba a pedir núcleo de mejora resistencia al vacío ingueso y creo que me voy a quedar con estas botas con este peto de ese brazo la capa no me late más la capa del reto de la vanguardia por kate que wey ajá hace paso de vidrio de moda como le ando yendo ayu woki o que a cierto que me mando un mensaje bien y Sí, de hecho, cambió muy cuidado el clima ¿Cómo? Sí, es que quiere jugar el Rock, el Mortal, pero estos están directo dentro de Game Pass. ¿Qué es eso? Ah, mira, se recarga de volada. Y sigo con lo mismo, ¿no? ¿Dónde estás? Acá estás. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué peña nieto o qué? Ah, caray. Pues yo solo sé que ya tengo 13 motas. ¿Qué procede? No aguanta, voy por mi 14. Voy por mi 15 y voy ahí para el bonito ogro del lado enemigo. 15, ven ahí, tú no eres 15. ¿Dónde estás? 15. No, no, yo por ahí no paso. Vamos, 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 eso. Pelote, 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 pelote. Güey. A ver, güey. Tenemos un FK y tenemos un FK y tenemos a un, este, guardián caído. Eso. Ya lo vi. Me quedó. Ya le quedó de posicional. Y viene por mí. No, no. Jaja, perro. Jaja. Me quiso matar y no. Adivina qué. ¡Emo ese chaleco! Güey. Me iba a matar. Me iba a matar y lo esquive, güey. No me olvido esquivar. Qué cuesta. Me da HP, güey. Bueno, y qué... Drip, ¿sigues ahí? Un problema solucionado. Un invasor cayó. Viene de regreso. Los bloqueadores... Mira, hermano. Sí, en cuanto tengo. Se aproxima un invasor. Let's... Allá vio el invasor. Un invasor cayó. Problema solucionado. Ah, la tengo ahí, nada más que se la presté a mi madre. Están volviendo. Por lo... O sea, se la presté, pero porque, pues, me prestó una lana. Muy bien. Blanco prioritario eliminado. Y, pues... Y, pues, es mi jefa, así que no hay tanto pedo. Ándale. Ah, caray. 15 motas, 14 motas. Ah, caray. Ah, caray. No, güey. Pero casi me matan. Oh. Creo que... Los meteré ahora. Ahorita regreso. A ver. Bueno, maté a uno al menos. Somos tres contra cuatro, güey. No, de hecho, no. Este es para Twitch, nada más. Dije, era el meme. Y yo aquí perdiendo el tiempo. No, 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 no. Che, vato. Yo lo vi paradito, güey. Dije, no más. Desde que te dije, no, una FK, güey. Ya me la salía de que el vato se iba a salir, güey. O que la... Deja de esconderte, pues. Listo. Ándale. Muere de la forma más macha posible. En mis manos. Y... Y bueno, ¿quién tiene hambre? Se aproximan enemigos a la caverna. Pues... No puedo te digo, güey. Vamos a... Va, les envío un pequeño ogro, güey. Vamos. 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 ¡Eso! Bueno Que nos pongan mas wanguitos a nosotros del poseído Porque no mames, somos 3 ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Despedaza ese primordial! ¡Su portal está operativo! ¡Aniquínalos! ¡Se acabó! ¡El equipo rival destrozó a su primordial! ¡Está activo! ¡Estás invadiendo! ¡Arta un buen lío! ¿Qué güey? ¡Pfff! 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 Copila y por todos lados. Si es mamón. Cuatro personas han visto y comienza la temporada de El Nomada. No me llego. El último en pie. Ah, es legendario. Ah, ¿te lo dieron en obra maestra? La obra maestra es velocidad de recarga, no está mal, para ti que te quejabas. Otro yo. ¿En qué lo tienes? Claro, como tienes de sobra para subir, el rico millando al pobre. ¿A cuánto se subió, wey? ¿670? ¿O sigue igual de 650? Ah, caray. Destiny 1 se burla de ese comentario. ¿400? No, al inicio no me acuerdo. Yo cuando ya lo empecé a jugar bien y era que llegamos al máximo en el Señor de los Anillos, en el Señor del Fierro, wey. ¿400? ¿400? Recuerdo que llegó como máximo esa cosa y así como que, ah no mames. Bueno, me da gracia porque 335, no y cuánto va a ser, no mames, va a subir a 500, 400. Y que el DLC lo subió a 375, no todavía me acuerdo. Qué mamada, wey. Subir el poder, subir el, ajá. Ahí está el meme, wey. Subir el poder de tu juego al doble de lo que tienes actualmente, nah. Cobrar más por los DLCs y subir solamente como el 10% y así crean que es más poderoso en su PJ. Eh. Ah, wey. Cuando era Bungie Activision Blizzard, wey. Se aproximan enemigos al almacén. Con que matar a tu arma te bastaba. Ah, caray. El veneno. Hasta que supiste el significado de esas oscuras palabras. Veo un blanco prioritario. Haz que supra. Porzales. Arma un buen líquido. Miren. Está sangrando motas, hermano. Mata a los bloqueadores. Enemigos en camino al barranco. Pues. Hater siempre ha habido y quejas igual, wey. Que si un arma mata más que otra porque mata más, wey. Que si no mata más porque no mata más, wey. Que si te costó trabajo sacar el arma porque no mata, wey. Y así. Y porque un arma que prácticamente la regalan si mata, wey. Y así. Detallitos. Pero los detalles son los que dan sabor a la vida, wey. Y luego, luego están estos pinches poseídos, a no ver. Esos son este Vex. A mi me cagan los poseídos que tienen escudo, los que se multiplican, wey. Los pinches Vex en general. Y los, este... ¿Cómo se llaman? Y los desdeñados que invocan la chingadera esa de absorción, wey. ¿Cómo me sacan de quicio, wey? Está uno aquí, bien, bien Shidori matándolos. Y vienen a dejarse matar, wey. Tu aliado está invadiendo. Ay. Ah, caray. Según yo ya había entrado y... Y no, pues... Y dice mi mamá que siempre no. Sigo aquí. Ah, la verdad. Madre. Creo que hay un problema enorme. Enfrente. Se tropezó. Uy. Ah, ¿qué? ¿Qué pedo podrás? ¿Qué? Sí, wey. ¿Qué pasó? No, wey. Uy. Si abandonas... Te penalizo. Y ya tenía súper, wey. Qué mamada. Mientras te espero. Mientras te espero. ¿Gato? ¿Con botas? ¿Cómo el gato se llama botas? No. De hecho, se llama chocolatito. Pero se... Es que es... Que... Que... No. A ella le gustaría más llamar el chocolate. Dice. Spoiler. Todos se mueren. Ah, caray. vine buscando oro y encontré plata vamos a ver el calor el pendejo no hace nada voy a cambiar mentes de cosas creo que no haré nada ahora se mamo iré mientras a la torre como que esta mejor no? ya le regreso el color a las mejillas un momento si tiene pelaje ajá 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 como estaba muy chico se lamia mucho y la bola de pelo se le hizo como una obstrucción y tuvieron que sacárselo por la rata guardia literalmente le metieron un enema por atras si ajá 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 ya están los primeros haters en el grupo de Destiny y que les pareció el primer día de Joker's Wild a mi me pareció agradable a mi me pareció agradable ver otra vez una hydra poseída desde la versión de The Taken King del Nexo pero algunos nerfs como el de las ametralladoras si me jodieron un poco la vida porque mi pesada favorita ay mi Thunderlord no se si estoy loco o lo leo mal pero ahí vi ahí vi que le duplicaron el daño a la bobina contra los jefes ah si es que la Thunderlord valió queso pero la bobina este si de Gills esa también si le dieron más poder todo está a la venta échale un vistazo uuuh todo está a la venta uuuh si de hecho aquí hubo un vato y se compró la espino una réplica de espino acabar con un enemigo es considerarlo no como un igual sino como un objeto vacío de espíritu y significado preciabo conocimiento séptimo libro del dolor uuuh vengo a tocar sus corazones guadrianes nunca va a regresar no sé que que le hacen al mame se mamo a un vato uuuh dice preparen las nalgas para estos invasores de Gambit Prime no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden y el mordida de zoro un cañón de mano y como se llama el otro un francotirador de primaria por eso dice el vato ¿ya en que nivel vas? ¿y donde vas en el mission? ¿ya vas en el nivel 200? 5 wow si es que está jugando Candy Crush tienes que hacer algo ¿ya llegaste para empezar? ¿ya viste? manches está un vato sosteniendo agua de esponja el que grita ¿por qué? pero en vez de sostener agua está sosteniendo el susurro del gusano el ajá el que era también el lanzacohetes no manches el lanzacohetes que era de los señores y la culera agodeada por todos la simil del simil del durmiente o cuando te costó sacar todas esas armas que feen no tuviera para vender es seguro no hay no hay Nerfeados, les compete a Ikelos y les compete a la raid, porque tienen que arruinar todo lo que yo amo, se pasen de trozo, le damos leche de fría, porque dicen que los gatos no pueden tomar cosas calientes, aves, baje, esta bien mamon wey nos deshicimos en la legión roja, quien sea que venga despues va a tener la misma suerte suerte Gracias. Gracias. Un show más. Y es que el final fue épico. Ahora mira tu traje de the taken king. Aquí wey. DEL TITAN WEY. LARMAHURA DEL TITAN. Es el, al mismo me engano. engañan wey, es el de es el de TK King que está en el video promocional wey y en el estuche lo veo, porque nunca lo vi en el juego al chile wey, nunca lo vi en el juego 87% aburrimiento que pedo con estos nombres wey carcasa plasmática carcasa de silencio sibilante rolleando pollo para cenar atraco eso parece del hechicero sorgo escondido sorgo encontrado hilo rojo del destino vigilia de san cat put ursus maritimos maritimos y bien ahora para donde pues vamos a conseguir una armadura a ti se conviene una de para invasar para invasar vale de hecho pues yo en esa cosa débil que dice o la chingadera débil me le encruste una una de esas cosas la del invasor no 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 En fin, en la bandeja de ítems, llamado mota de invasor débil, este objeto es clave para la decisión, si tienes éxito, tu recompensa será una pieza de armadura, en este caso de la invasión, solo puede usarse cerca de la decisión en el cargamento. ¿Ya lo transformaste? Déjalo, no, no, no lo voy a reciclar, lo vuelve, como que lo separa, ahorita, ahora vamos a usar decisión, la decisión. Pesado, prisma y quemadura de vacío, de hecho yo me cambié a vacío, me dejalo. Tengo una pelota, güey. Recursos de arco, de hecho si te soy sincero creo que ya no necesito carcares con mi carcasa. Tú sabes, eso de que me den 10% de experiencia, pues como que está hecho para mí. En especial con un chaleco que te permite esquivar dos veces. Ya, no es chole. No sé, qué chido ese casco de power. Sí, no hay un daño de vacío. Pero, mi torreta y mi subclase me van a servir un buen acá, güey. Ah, chingaro. Ten esto, pues ten aquello. Ah, no, verdad. Viajando. Ahí voy, en mi... ¿Ya llegaste? Ah, sí, ya vi. Un túnel, son enorme. Pues... Ah, ¿va a correr? Ah. ¿O dónde? Ay. Ok, ¿qué hacemos en la...? En el lugar de los 9. La decisión nivel 1. Derrota enemigos rápidamente. Voy a meter mi mota débil. Si se puede, ¿no? Ok, ya está. Ya la metí. Creo que puedo crear más. Creo que puedo crear más. Voy, 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 voy. Ok, no puedo usar... ¿Qué onda con esto? Muestra tu valía a los 9 derrotando enemigos rápidamente. Oh. Y es el nivel 1, güey. Me siento perdido. ¿Cómo pitos entraron? ¿Cómo atrasé? ¿A dónde? No saltas por el hueco. Ok. Sí, salté por el hueco y hay unas escaleras y un... Estoy ciego de los ojos, güey. Creo. Ah, ya. Oh, ya vi. Creo que ya vi. No, pues no. Putas. ¿Dónde? Ah, ok. Ah, ya vi. Hace dos días. Que. Ok. Dice que daño... Están ligeros, güey. Bueno, también tengo un centro de torretón en la mano, güey. Así que ya llegué a ayudar. Creo que hacía falta. Liger a los Vengadores. Y... Y ese por qué no estaba aquí? Ya está. El segundo control es un elemento intrínseco. Otra vez. Oh, mota invasor débil. Otra vez. ¿Y bien? No lo sé. Se metió la cosa esa. Se volvió a abrir. ¿Dónde estás? Ah, ok. Es de cierto tiempo restante. Cinco, cuatro. No puedo tener el tiempo. Cielo o infierno. Tú decides. Haz dos pedazos. ¿Ya estás vivo? Ah, supongo. Gracias. Vamos a... Hacernos invisibles un rato. ¿Dónde vas? Es mi presa. Ven, 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 ven. Mi nerfeado. Digo... Mi super. Güem, vas con... Bien chido. Pero te la nerfean. Oh, mi lente de contacto. Güey. Escuché unas reseñas, güey. Ah. Qué pedazos. Qué pedazos. Güey. Dirás. Que amas y odias mi suerte en igualadas condiciones, güey. Pero. Estos poseídos me están dando pura pesada, güey. Ah, sí. Aquí sirve de madre, güey. ¿Cómo se ha ido? Uh, puedo. Estos... No, no se quieren. Me siguen tirando pesada. Y siguen tirando pesada. Ay. Sí. Tengo... Me excusas, pero... No. Ah. Recién muerto, pero... 2 segundos. Estoy aquí. Esperándome, güey. Este... ¿Cómo era? Orneándome. ¡Ay! Aguas. Ok, bien, tranquilo. Necesitan. Cuidado que estoy en una posición un tanto... ...peligrosa. Ahí estoy. ¿Me ves? Ahí está. ¿De dónde está Sebastardo Sin Gloria? Vale. Eh... Sí, creo que... Estos güeyes pegan bien feo, güey. Ya, ya me están reviviendo. Están... Ahí voy. Arriba. Listo. Derrota al campeón poseído. ¿Qué? Ese no era el campeón. A... La... Mierda. Ahora entiendo lo que estaban diciendo de... ...una Hydra poseída. ¡Au! ¿Cómo me mató? Estoy detrás de la pared. Eh... Ok. Esos francos son demasiado francos. Eh... Bro. Estamos muertos. Porque nos mataron. Estamos al lado de... Ahí. Tranquilo. Tranquilo. La... Tanta emoción. La brilla se... Se pierde, güey. Ya. Bueno. Más de un segundo. Eh... Narano? Ah, huevo. Me dieron algo. Me dieron... Un poseído. Me dio algo de poder. Jajajajaja. Vamos. Eh... Un poco. Vamos. Muestra los dientes. Muestra. Put. Pinche poseído, mamón. Ya. Que se vaya. Me lo garché. Eh... Un poco. 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 No sé Tienes con que darle Te dieron Porque yo no tengo Pues no sé, tú y yo hice otra Aunque yo de mi chaleco no me separo Sí, otra Igual le puse de invasor Aunque no me gustó lo que me dieron Porque está en 6.27 y es chaleco Hasta creer el juego que voy a Perder mi chaleco de invasor Que uso Allá voy Allá voy Vergas ¿Qué hace una Bruja poseída aquí? Como si no fuera Por si un problema Estos amigos que se multiplican Muy bien Puta ¿Qué pasa? Y yo que te iba a decir Vamos a sacar el susurro El susurro de nerfado le van a decir ahora Y yo que te iba a decir Y yo que te iba a decir Si, si, si Pero el idioma es turco Estoy muerto Revive porfa Uy, tu gato Oh Hmm Oh 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 poseído o sea no nos cansamos de matarlo en el asalto y ahora tenemos que matar ah casi a punto he muerto pero le dejé una cosa de casi nada si lo matamos 628 equipa múltiples piezas del set para desbloquear el conjunto de ventajas de gambito supremo tú dices quieres volverte supremo quieres volverte supremo voy por otra ya tengo pecho botas voy por lo que tengo brazo y capa y aún tengo motas y cara te pasas bueno en tu caso sí con el casco ese que tienes es que si tienes es que si tienes que es esto no 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 eso sí es sacarle provecho de lo que tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya saqué todo Eche juego muerto Y lo sabes Quería hacerme invisible para Despertar tu espectro Ahora todo depende de ellos ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Yo también quiero reírme ¡Salud! ¡Sí! Eeeemm Audio de 5.0 Yo digo, audífonos vergas, güey, así de puedo escuchar hasta un poco de la lejanía, güey, ah, caray, ante todo, ante, güey, jajajaja Me levantas? Cuidado, que hay un poquito de gente por aquí Te echo un ojo a la espalda, ah, bueno, esos güeyes tienen todo controlado Joder, que... Ajá Ok vamos para la órbita Y la vieja me dice que estoy... No guay Que pedo Después se ha dicho la violada No me vas a ver ¿Adonde Gambito? No me vas a ver Ok Ok Checa Rápido Gambito Este... La decisión Hay un marcador para una potente Yo tengo 45 de 100 La neta Se mamó la doña A poco como en 45 partidos nos echamos De decisión De ahorita es de decisión wey Ajá ¿Qué es eso? Yo solo sé que el vagabundo... Oye el vagabundo quiere tu presencia Checa lo vas a ver Noel Por eso siempre revisa tu inventario wey En tus contratos El contrato... El estafador Pase de aventura El vagabundo quiere tu visita Ahorita vamos a verlo ¿Fue el aire o... Tembló? Ok Pues que aire tan salvaje Ahorita voy a poner a freír salchichas ¿Va? Para que los echen a perder junto con chorizo O así nada más Te pasas Ah no es que le estaba comentando a Linette Para que no se echen a perder Es que tenemos unos salchichas ahí que ya están próximas a caducar Entonces como no quiero que se tiren Ajá Son paquete y medio así que pues... Eso con un choricito y ahí... Que hay frijoles así igual lo puedo... Puedo tumbar ¿Cuál? Salud Si es que... Puta yo hago un chorizo con frijol Espero que mi frijol todavía sirva para que... Lo haga ahorita bien cocidito y... Lo apruebo Y... Que vas a... Comprar? No we Solo... Si pero... Fragmentos de... Para Lumen te pide espiral we Puta se aprovecha el bug Muy bien Y... Que pedimos we Dice... Derrota de enemigos en la costa enredada Este... Veinticinco bajas de precisiones... Así lo puedo hacer Ah perdona más la Lumen Ah no manches... Santiguisima esa onda... Es una canción que... Que pedo... Como esta viendo memes esta niña... Entonces... Escuché lo ultimo y me quedo así como que... Que... Si... Ok... Dice... Mirador del... De la sirena... Este... Osea... Se busca... Valus incinerador... Puta... Donde esta este cabrón... Ah si... Osiris sabía que vendrías... Hermano Evans... Claro... Como tienes para subirlo... Eso es trampa... Aunque ya tengo las botas así que no hay pedo... Pero no por mucho tiempo... Tsss... Ha 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 ha... Tsss... Ta viendo tus memes de gatos... Ella le encanta a los gatos... Pues no se... Veamos... ¡Vamos a tragar mujer! O vamos a tragar... Supremos... es que ese es el el chiste te decía por entonces dice acá partidas de gambito normal tres partidas para equipamiento potente o gambito supremo vamos a gambito supremo te traumaste pues nada más son tres partidas me trono todo el espinazo 128 minutos siéntela twitch siéntela baneado de twitch siéntela streamer siéntela a justo en jude y ya se wey donde estas no wey no es que me quise quise cancelar la carga y sin querer desuní al grupo wey porque estábamos en gambito supremo y 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 Acá en mi rancho están vendiendo el GTA V en la casa de empeño. 500 pesos. Rara la vez. Rara, ¿cuántos spoilers no se fumó? Ya encontró partida. ¿Qué? Estoy pensando Estoy pensando si Cambio a mi arma Me quedo con excepcional O utilizo mis viejos tiempos Voy a usar viejos tiempos otra vez Entonces Que hasta eso Me ha servido la La genero plus uno Y ya está Solicito Solicito Y ya está Solicito Y ya está Seahmator Y ya está Estupendo Y ya está Cómo Seahmator Cómo a ver qué tenemos aquí porque vex que no vex que no me gustan los vex se supone que cuando tienes todo el set se activa mientras tanto son las monitas se supone que te la opción viendo invasor cae si eres invasor o es este bloqueador, dependiente de el papel que lleves muchos canales de destiny poco valorados por los canales grandes que luego este ya no no sé si tienen amor por el juego pero ya no lo hacen como antes a mí la verdad sí un tiempo me decepcionó destiny pero ahorita con esto que está haciendo digamos que no no lo quiero tanto el juego pero ya no está entre mis últimas prioridades en cuanto a gaming la verdad es este gam... la verdad es este gam... la verdad y rifarse con el gambito supremo... es una apuesta suprema es una apuesta suprema pero pues... es estirarse el albur no me refiero al invasor no me refiero al invasor no me refiero al invasor hola amigo ay me mató me mató maté a uno pero me mató con cuchillas su camarada no sé a diferencia del gambito supremo se me se me está haciendo no sé si se siente más más liviano o sea ya conseguimos el primordial wey yo recuerdo que tardaban mucho en sacar al... el poseído wey guardián caído primordial comprometido disfutalo ahuevo cabeza de martillo pero... chingado uno ¿Dónde está? El invasor está fuera del campo de batalla, estás invadiendo, arma un buen lío. Uh, exacto, estoy invadiendo, voy a armar un buen lío. Estoy diciendo, se me hizo más difícil el otro. ¿Dónde está? A correr. Y el mío se está cargando, así que... No, estamos, yo no tengo super. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Además, acabo de... Encárgate de este... Olvídalo. Ya cayó. A mi lo que me da gracia Es que algunos vatos Ven que mataron a la Hydra Y se avientan Osea 7000 veces las ha explotado La Hydra Siguen Tratando de correr Oh una engrama Oh mi lente de contacto Engrama esencial Leel Ya tengo super Aproximan enemigos a la base Como que ahora se escucha mas Este El sonido Cuando sale un poseido El supremo El supremo El supremo Kayozama Que pedo Como porque me quieren matar Con flechas Le doy nuevamente la bienvenida ¿Qué? Ah si Es que güey Es que güey No juegues Me quieren matar con flecha güey Osea Con arco pues El puro arquito No el super No el super No Me quieren matar con Ay Hasta que me matan Con un cabeza de martillo Un vato Sigue con su escopeta Ahí Que luz Güey Y ahorita le mando un mensaje ¿No? Nerfeada Bien sad Y ahorita hay cazador Eso es pasarse de ver No Eso si es pasarse de pinche Danza No si De hecho Esta mas chido El cazador Como lo dejaron ahorita Contra El cazador Y la Por eso Porque antes no Antes estaba bien roto El filo Y ahorita El Le romp Su madre Ah Hola Arriba Despierta I need you Health Oh Pesada Uh Voy a matar gente Bueno Va Un poseído Ya lo vi Enfrente Enfrente De mi Está En la segunda En el segundo piso Cerca de Toxic Ya lo va a matar Toxic Toxic está en combate Toxic ganó Como me encanta Cuando los poseídos Se ponen tan generosos Güey Que al matarlos Te dan pesada Oh Que no le pegué más que un 1% al primordial La partida está empatada Con más ganas Hay que seguir Hay que seguir Cerrense a algo El portal está listo Toma tu arma ¿Qué? ¿Por qué ¿Por qué Ya está el poseído Aquí? 1-1 Ronda de desempate Es que así No era antes Güey Así no era antes Que yo recuerde Era una ronda Una ronda La otra ronda Normal No era de A ver Quien mataba Antes Al poseído Eso me agarró Completamente De bajada Güey Vuelve ¿Por qué? Paso ¿Por qué? Hay Vamos Volumen Dejad Flat Ot C Vamos No, a mí neta me agarró de bajada esa madre, güey Es que el chile no me lo esperaba, güey Es que el chile no me lo esperaba ¿Por qué la gallina se regresó por sus huevos? ¿Por qué la gallina se regresó por sus huevos? ¿Por qué la gallina se regresó por sus huevos? ¿Por qué la gallina se regresó? Son tres núcleos de mejora ¿Por qué? ¿Por qué la gallina se regresó por sus huevos? ¿Por qué? ¿Por qué no lees también, verdad? ¡Ah, en general! ¡Llevar un poquito! ¿Quién era la vida? ¡Ah, caray! ¡Qué pido! ¡Basta de tonterías! ¡La colmena! ¡Traigan una espada! ¡Uff! ¡Ser valiente! ¡Es mejor sobresalir! ¡Hacer falta un centenar de Red Jacks de Shaxx para matar a un caballero de la luna! ¡Ese puede estar listos! ¿Listos para el teletransporte? ¡Tráeme esas motas y te voy a hacer rico! ¡Te lo prometo! ¡Se aproxima una oleada a las ruinas! ¡Pues mejoraron bastante el Gambito! ¡Pues mejoraron bastante el Gambito! ¡Pues mejoraron bastante el Gambito! ¡Enemigos! ¡El camino en la playa! Más que nada hubieran hecho otros mapas wey Es que esos vienen... Es que esos vienen en la compra ese... ... 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 jajajaja ay rayos como se es trampa? agua esta de ficharia guardián caído si! como empezaste esa pelea? la terminaste aliado en camino hacia el otro lado creo que es hora de romper las reglas voy a dejar un poquito de orbe de orbe de este de este ay! de motas no le dicen le dicen de las hacks we porque arrasa con todo afk we ya valimos madre guardián caído esta una otra caída si la ts no la es la la no la 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 no este es Cielos, que macizo Si puedo, pues te digo Dices eso y en realidad me pasa por la cabeza el rocedor de Dragon Ball Como la gallina que regreso Ya no nos va a agarrar y bajar ese pedo Redúcelo a cenizas Al vato checo que esté en la lista a ver que todos nerfearon A ver si le encuentro Lo malo es que es un nerfeo general No solo las nerfean para el crisol pues Ah, que la madre, le quité el escudo de poseído al wey Un invasor está fuera del campo de batalla Lo bueno es que la pesada le quita un chingo wey No nerfearon esa madre wey No nerfearon la pesada que traigo, la cabeza de martillo wey Me imagino que porque como acaba de salir Ve y saluda al otro equipo Aliado el camino hacia el otro lado El invasor está aquí, prepárate Pero esta cosa no está tan gandalla wey Diez de la forja No hay una incursión El rey cumbiendo al pobre wey Puta que sad Puta que sad Me recuerda a Oryx Ja 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 Me suena a la música de elevador Enemigos en los árboles Nada que esta escuchando música Voy a crear un poco de orbes Nada es que esta viendo creo que un video y trae música De hecho Ya hice un poco de orbes Hice un poco de Motas No se porque hablo y me Y me caen memes en la cabeza Me paso por la cabeza La parte de Vegeta en Dragon Ball Super Te lo dejo Andale Si de yo ya saque las motas y les deje Super Les dejo el resto a ustedes Jajajajaja Jajajajaja No No Encuéntralo Ehh ¿Cuál? ¿Que próximamente será Cenizas? ¿Que aproxima una oleada la ruina? ¡Uuuu! ¡Flanco prioritario cayó! Una motita por ahí que me den, no Ah ya, gracias Cero de mandarle es un recuerdo poseído a los enemigos Y hablando de Ja, vientos ¿Quién fue el héroe sin capa que se sacrificó? Ah, bien, porque yo ya me lo muero Sonará mal, pero ábransela, ¿no? Porque necesito entrar Tengo 15 motos que dejar Te están invadiendo, encuéntralos antes de que te encuentren a ti El rival llamó a un primordial Si lo matan, ganarán, o sea, listo Ahí está No, no, no Oh, me encanta torear a los invasores Me siguen los culeros Como si de por cierto el cazador no tuviera agilidad Se le pela, güey Ok, voy para allá Yo sí Invadiendo Tengo pesada Pues, matalos, güey, porque ya van a las enemas de la mitad Dale, me hubieras dejado entrar entonces, güey Yo todavía super y todavía balas, güey La gasté ahorita para matar a esos güeyes Los bandos están parejos Muéstrenme quién desea más la victoria Eh Ah, caray, me dieron el super Voy a invadir Me dieron el super, güey Hola, amigos Vamos, vamos Eso, matalo, matalo, matalo Maté a dos Y un tercero Hice que gastara super un tercero ¡Estás ganando! Mi portal está operativo ¡Aniquínalos! ¡Estás invadiendo! ¡Arta, mi mentirio! ¡Su equipo va perdiendo! ¡Ah! ¡Vuelve con un arma, matraja! ¡Estoy trayendo los enemigos! ¡Puta madre! ¡Matalo, matalo, matalo, matalo! ¡Matalo, matalo, 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 Gracias por ver el video.